¡Que nunca muera! ¡Que nunca muera! ¡Que nunca muera! Mucha gente que comenta que estamos en tu lado Mucha gente que comenta que estamos en tu lado Que ya no se dan la fiesta pensando que es antiguado Que ya no nos interesa Que el negro está quedado Que el propio no está olvidado Que el negro sí me está moriendo Y como nadie sabe que Que todo hay una sangre que Que el popo marimba es guasa Y el negro grande Y cuando esto suena, suena Tu cuerpo se muere Aunque tú no quieras el amor Que lo que ayer está todo Empezó la orquesta pa' ver Se formó la fiesta pa' ver La pareja baila y el que no baila la fiesta Quiero bailar Quiero cantar Urulao Lo voy a mezclar Urulao Con otro tinta Urulao 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 Escucha el mensaje que trae sentimiento orgulloso Me siento porque represento un niño, una raza, una sola bandera Cuanto más quisiera Que no hubiese más guerra Y quedarme en mi tierra Sin hambre ni miseria Y así ver que sean los niños en paz y amor Más tolerancia, más comprensión Tener derecho a la educación Respetar y ser respetado A golpe de Urulao Vamos a danzar Como lo hace mamá y papá Al compadre el guasaco Un unimar y va El chapa ya hay pa' acá Sáquense pañuelos Hombre, mujeres, niños y viejos Que nunca se olvide lo que sabemos Quiero bailar Quiero cantar Urulao Lo voy a mezclar Urulao Con otro tinta Urulao 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 Muchos nos desprecian Otros nos desplazan Y por nuestras tierras A muchos nos matan Pero esto nunca Nos podrán quitar Lo que a mi gente bella La hace soñar Nuestra identidad Nuestra cultura Motivo de orgullo Pa' nuestra negrura Lo que te canto Es de mis ancestros Esto es lo nuestro Te lo demuestro Lo que nos hace sentirnos vivos Tener anhelos Y objetivos Echar pa'lante Así hayas sufrido Pasar corriendo Por los problemas Con alegría Olvidar las penas Dale pa' abajo Con no te… Dale pa' arriba – meta lo que carajo Desde el Rancho Hay dos perro Que letras Ya tengo viva Cosmo que carajo No creo que carajo Choco que carajo Hay dos perro Celtó que carajo monte para sus herкивos Lo de verdad Oh NT$ Cómo va a… Él es lo que carajo No te viva, que nunca muera